La verdad que sacamos un buen resultado, una buena diferencia, pero aún hay que confiarse. Ya vimos lo que pasó en Atlético de Madrid con el recreativo de vuelo, así que todavía queda un partido por juez. ¿Por qué este cambio del Sevilla de la Liga, este Sevilla tan contundente de gol? Creo que supimos de un principio, salimos a buscar el partido, a saber que marcando íbamos a tener muchas más posibilidades en casa por la diferencia de gol y teníamos que sentenciar de una vez por todas. ¿El partido de atrevimiento en el arranque del partido ha sido plato? Sí, sí, creo que el partido se plateó muy bien, ellos estaban muy replegados, era muy difícil de entrar, pero en ningún momento nos pusimos nerviosos, seguimos tocando de la misma manera hasta que llegó el primer gol y ahí se venía mucho más el partido. ¿Cómo te has encontrado, Diego, en tu vuelta a los terrenos de juego? Bien, bien, normal, un poco de cansancio, un partido difícil, ellos juegan muy bien, pero por suerte pude disputar de minutos y volver a jugar.